Hola, mi nombre es Annette López-Sierra, soy estudiante de la Escuela Superior de APAN. Y bueno, el proyecto del que les vengo a hablar es influenciada del método de síntesis en las propiedades ópticas del JIC. El granate de hierro e hítrio o JIC está compuesto de hítrio 3, hierro 5, oxígeno 2. El JIC es un material ferromagnético con propiedades magneto-ópticas, las cuales tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, en telecomunicaciones que operan las frecuencias de microondas. En el siguiente trabajo se sintetizó JIC mediante cuatro distintos métodos de síntesis. Esto con el objetivo de observar el campo de su microestructura con las propiedades ópticas del JIC. Y bueno, los métodos de síntesis empleados fue la acción en estado sólido, pechini, hidrotermal y compresificación. En cuanto a sus resultados, con ayuda de la carta de polvos PDF 04008-2213, se pudo comprobar que se obtuvo JIC en su fase pura para cada una de las síntesis. Sin embargo, esto difiere en la temperatura a la que se obtuvo JIC en su fase pura. Por ejemplo, en el caso del método de pechini e hidrotermal, se obtuvo a 1100 grados centígrados. Y para el caso de coprecipitación y reacción en estado sólido, se obtuvo JIC en su fase pura a 1200 grados centígrados. Por otro lado, también difiere en el tamaño de partícula, el cual fue calculado mediante la ecuación de Scherrer. Y como podemos observar en la tabla 1, para el método de pechini se obtuvo un tamaño de partícula de 0.251 micras, para comprecipitación de 1.338 micras, para el hidrotermal de 0.851 micras y para reacción en estado sólido de 1.486 micras. Las muestras de JIC fueron caracterizadas también por microscopía electrónica de barrido. Y como podemos observar en la figura 9, tenemos crecimientos irregulares con aglomerados de diferente tamaño, dependiendo del método de síntesis empleado. Por otra parte, se midió reflectancia difusa. Y con la ayuda de las gráficas, el método de Taúl, el modelo de Kubel-Kamon, se determinó la energía del GAP. Como podemos observar en la tabla 2, para el método de pechini se obtuvo una energía del GAP de 2.52 electronvolts, para comprecipitación de 2.24 electronvolts, para reacción en estado sólido de 2.10 electronvolts e hidrotermal de 2.40 electronvolts. En la figura 4, se puede observar que a medida de que va disminuyendo el tamaño de partícula, se obtiene una energía del GAP más grande, como lo fue en el caso del JIC sintetizado mediante pechini, en donde obtuvimos un tamaño de partícula menor, y pues la energía del GAP es grande. Por otro lado, aunque se obtuvo en JIC, en su fase pura, se pudo observar un cambio en el color, y esto fue medido mediante el código de color Ciela, donde L es luminicidad, A y B son coordenadas cromáticas. En la tabla 2, podemos observar las distintas tonalidades de verdes obtenido. Esto dependiendo, pues, del método de síntesis empleado. En conclusión, las fases puras del granante de hidro y hierro han sido obtenidas por comprecipitación y reacción en estado sólido a 1.200 grados centígrados, mientras que para pechini, el gron termal, a 1.100 grados centígrados, y han sido identificadas con la carta de polvos PDF 04008223. Y bueno, a pesar de tener presencia de su fase pura, se obtuvo diferentes tonos de color como resultado de la microestructura, debido a los diferentes métodos de síntesis. También podemos concluir que, a medida que va disminuyendo nuestro tamaño de partícula, aumenta el tamaño de nuestra banda prohibida. Por último, la diferencia en los espectros de reflectancia está relacionada con un cambio en el borde de la banda de absorción óptica. Y por tanto, puede reflejarse en el bancar. Gracias.